Me sentía tan flaco como la muerte. Había estado viviendo de Donuts desde hacía una semana. Era incombustible para este loco horno dentro de mi cabeza. No podía recordar cuándo fue la última vez que había visto el sol. Estaba en un permanente turno de cementerio. Cuando cayó la oscuridad, a la ciudad de Nueva York llegó a ser algo más, a pesar de alguna vieja canción de Sinatra. Las malas cosas sucedían de noche en las calles de esa otra ciudad, Noar York City. Estaba en un bar abierto toda la noche, bebiendo un café que sabía como aceite de motor, cuando un mensaje de bebé me puso de nuevo tras la pista del asesino. ¿Qué demonios ocurrió en la calle Roscoe? Maxi, me he quedado solo defendiendo el fuerte. Necesitamos hablar de eso. Ven con un plan. A las 2.30 am, en el garaje del coro de comunicaciones. Cuanto más pienso en el asesinato de Alex, más me sonaba como un trabajo interno. Debería haberlo visto venir. Bebé me había vendido, y ahora quería acabar con lo que había empezado. El garaje estaba muerto. Esta vez bebé apareció con su traje hecho a medida, a reloj de oro y gemelos a juego. Todo por encima del sueldo de un poli. Maxi. Rezumando un suave encanto, era culpable. ¿Qué diablos representaba, bebé? ¿Un bastardo que apuñalaba por la espalda? Vamos, no seas así. Toma un cigarro. Yo no fumo. Maxi, no tienes ni idea de lo grande que es esto. Es enorme, no tienes ni idea. Creo que la tengo. Eres un poli que recibe sobornos y que vendió a su compañero. Esos mafiosos en el metro eran una pista mortal, difícil de pasar por alto. Apuesto a que fue exactamente así con Alex, cercano y personal. Esta partida no la puedes ganar, Max. No, pero me aseguraré de que vosotros tampoco la ganéis. Bebé resultó ser otro malo de pega. Un mal policía, una mano derecha cobarde huyendo del crimen, dejando a sus matones pagados para... No, 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 no. No, 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 no. Hello to everyone at Remedy, this is Jamie and Renault. Hello. Hey, how you doing? This is hoping the last station will be done for you or even do for you. It's been a pleasure working. We're just going to... No. 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 ¡Suscríbete! 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 No recuerdo haber provocado ningún incendio, pero recuerdo las llamas. ¡Suscríbete! 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 Una cabina empezó a solar. ¿Sí? Max P. Lo que prefieras. Te habla Alfred Buden. Puedo darte el nombre de tu enemigo. Ven ahora al edificio Asgard. Te estamos esperando. ¡Suscríbete!